Ahora sí presentamos las imágenes de lo que era esta cuarta edición del torneo de golf en el Jockey Club. ¡Suscríbete al canal! Pablo Bude con 136, seguido por el destacado Joaquín Ludueña con 141 y Gabriel Marns que hizo 142. En la categoría de 10 a 16, Handicap, se impuso Jorge Ignacio de Iriondo con 139 impactos, escoltado por Roberto Corraza con 142 y por Marcelo Guerin que terminó con 143 golpes. En 17 a 24, Handicap. El que terminó primero fue Lautaro Donet. En cuanto a la categoría de 25 a 36, triunfó Raúl Ricardo Castañegra. Y en Damas, la que se terminó imponiendo en la categoría de 0 a 18, Handicap, fue Cristina Berg Mamini. Lo que ha dejado entonces este torneo de golf en el Jockey Club, la cuarta edición que se disputó este fin de semana aquí en la ciudad de Santa Fe. Tenemos la nota de golf que hicimos con Fito Reyes y con Gustavo Camino, que nos hablan precisamente de lo que ha sido este torneo allí en el Jockey. La verdad que tuvimos un año deportivamente muy lindo. Estuvimos un poco castigados por el clima en alguna época del año, pero por suerte para este torneo que es el más importante, que es el torneo abierto Ciudad de Santa Fe, donde contamos con alrededor de 100 jugadores para este torneo. La cancha está en óptimas condiciones. En cuanto a los jugadores, lo bueno es que se van renovando, porque por ejemplo Joaquín Ludeña es uno de los jóvenes del club que ha ganado los últimos torneos. Sí, Joaquín es el mejor jugador que tenemos en el club, es campeón del club. O sea, ha descollado a nivel nacional también, Joaquín. O sea que vamos renovando, sí, tenemos muchos jóvenes, tenemos muchos principiantes. Ayer hicimos un torneo de principiantes y participaron 11 nuevos jugadores. O sea que realmente estamos muy contentos porque se va renovando la gente. Y después tenemos una escuela de menores que han obtenido muy buenos resultados a nivel federación, que también es un trabajo del profesional Néstor, que ha trabajado muy muy bien con los menores. Y de hecho la última fecha del campeonato de menores de la federación se hizo en nuestro club y tuvimos 96 jugadores, lo cual es un récord para los torneos de menores de la federación. A pesar de las dificultades económicas, hemos tenido importantes torneos, como siempre, tratando de, por supuesto, las empresas que nos oficiaron, están un poquito con una contracción, pero bueno, siempre nos apoyan. Así que hemos tenido bastantes torneos, bastantes torneos que superó las expectativas, por supuesto, de este año. ¿Tiene que ver con cómo ustedes organizan los torneos para que apoyen, digo, para que sigan apoyando a las empresas? ¿Tiene que ver con eso, con la calidad, con la calidez? Claro, el tema, nosotros siempre tratamos de mantener los torneos que tengan una impronta, ¿no es cierto?, para que el golfista se sienta bien, que sea un buen agasaje, que buenos premios, o sea, tratamos de mantener siempre ese incentivo para que la gente venga a jugar, eso es lo más importante. Este es un torneo emblemático para nosotros, está avalado por la Federación de Gol del Sur del Litoral, y todas las empresas siempre nos apoyan, y creo que lo que dice el presidente es lo que nos caracteriza, o sea, independientemente de la faz deportiva, que es nuestro emblema, también queremos que el golfista venga y se sienta cómodo, que pase un buen momento, en amigo, camaradería, algo para comer, algo para disfrutar, y que se vaya contento a su casa, y que tenga ganas de volver, y volver a seguir disfrutando del deporte y de amistades.